¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Buen Nair La presión aérea que está ejerciendo ¡Uh! A punto La presión aérea que está ejerciendo Seigal es brutal Kirby Se ve en apuros en este matchup Tendría que recurrir más A los movimientos terrestres Donde yo creo que Kirby sí puede intentar hacer algo Algún grab Y seguir con tilt ¡Oh! Muy buena ahora, Ana Seigal Solamente 50% es Lo que ha conseguido rascar Wayne Fire A... Él le cancel a Down Es más Ese backthrow ¡De nuevo! ¡Joder! ¡Qué bien se mueve! ¡Qué bien se mueve Seigal! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Increíble, increíble Cómo se está moviendo en el aire Seigal Inutilizando Las Zonas cómodas de Kirby Que diría que son las del backer Es más Con una mala idea Y por parte de Seigal Mete de nuevo en la partida Nace De tilt ¡Oh! Buen fire a F-Tilt Mete El Nair ¡Oh! Muy potente Estaba fresco Y ya sabemos lo ligero Que es Kirby ¡Oh! Se lo come Ahora es un puto robot ¡Es un robot! Mr. Kirby Quiere aprovecharse De esa ventaja A distancia Que ahora Ha obtenido Gracias a la transformación Backer Por parte de Seigal Castiga ahora con Fire Nair Wire Pi La vocecita de Kirby Cuando hace el B neutral ¡Uy! A puntito ahora De nuevo meter El down air Buen job Mucha la presión Insistimos La que está haciendo Seigal por el aire Está limitando bastante La libertad de Kirby Y no consigue volver Nace No consigue volver Buen fire Buen fire Buen fire Buen Daira De Tilth Pero que no consigue Alargarlo en nada más ¡Uy! A punto de hacer ahí El reverse Intentar sacar algo de provecho ¡Pero! Buen B Buen B neutral Buen Lase Por parte de Seigal Que se hace Con la primera partida Muy buena ahora Muy buena ahora Seigal Buen Daira Muy buena ahora Buen Daira Buen Daira Buen Daira Buen Daira Veamos a dónde... Enlace, cambia Ness. ¡Vamos! Estamos aquí con Santir. Hey, ¿qué tal? Pues... a ver... ¿Qué opinas de este matchup? ¿De este matchup? A ver, yo creo que Ness... De que... Ah bueno, Ness puede combat muy fácilmente a ROG Porque es muy floaty Exactamente. Y aunque pese... No es pass hauler Entonces... Todo el tema de throws no está afectado Exactamente, no es eficacia Ness. Entonces un back throw por ejemplo aquí... ¿Ves? Tenía 50 y le ha mandado un poco lejos Eso a 100 seguramente... No sé si le mata, pero casi. Bastante, sí. A ver... ROG en cambio no lo veo tan fácil porque... No sé... Me parece que esto es mejor para Ness, pero... Tampoco te puedo decir. Ah sí, también quiero decir... Sí. Que hay un ROG en Madrid que se cree el mejor de España. Esto había que probarlo, ¿eh? Había que probarlo aquí... No se ha podido venir porque es menor... Pero... Pero... El cabrón es bueno. Es bueno. Sí, sí, sí. Ya está, es bueno. O sea... Uy, a puntito de ahí de encasquetar el Fs más. B neutral, a ver cómo vuelve... Buen chill grab. Tiene que tener cuidado que también Seigal con los boosts Fs, que son muy típicos de ROG. Se apía a Fs, porque si haces demasiadas que pillan. Exactamente. Ya se hace predecible y muy castigable. Efectivamente. Sí, sí, sí. Se entra así. Y cuando nace le pide un poco... Exactamente. De hecho, ya está bastante IV en la partida. Nair, nace el este. ¡Oh! Nair. Parece que no está jugando mucho con Jairos, el ROG. Que son muy útiles si lo sabes usar. Son muy complicados, ¿eh? Todo se ha dicho. Pero... ¡Oh! ¡Muy buena ahora aquí! ¡La combinación doble de uppers! Mete el upy, lo castiga. Muy buena ahora la leída. Está haciendo ahora un dominio... ¡Vaya backer! Se está aliando ahí en alguna partida. ¡Vaquer! ¡Vaquer! ¡Vamos! ¡Buen wire! Ahora bajando fast hauling. Mete el jab. Y es la cosa que el upper tiene dos kills. Es decir, uno que si le das como todo te hace más porcentaje pero te manda menos lejos. Y otro que es con... Ahí está, la puntita, lo que ha dicho Santiago Erantes. La puntita ha llevado a Seiga la victoria.